o en un local comercial y te preguntas cómo financiar tu proyecto? Detente, estás en el lugar correcto. Entra al Metro Cuadrado de la 95.9. Constanza Jules te asesora y aconseja para que gestiones tu dinero y aproveches las oportunidades del mercado inmobiliario como un experto. Estás en Metro Cuadrado. Propiedades, finanzas personales y estrategias de inversión con Constanza Jules. Aquí en la Metro 95.9 FM, tu segunda vivienda. Muy buenos días a todos. 10, 3 minutos ya aquí en la Metro. Muchas gracias por sintonizarnos. Me presento, soy Constanza Jules. Como hablamos en Desayuno Campeones, vamos a estar aquí todos los días de 10 a 10 y media. Hablando de inversiones, inversión inmobiliaria, economía, todo lo que tiene que saber para poder tomar buenas decisiones de inversión y también, ¿por qué no?, para renovar las inversiones que ya tenga y también tener aquí todos los datos y todas las papitas que necesita para tomar buenas decisiones. Como le decía, 10, 3 minutos. Estamos con 21 grados en Santiago, máxima de 33. Así que, harto bloqueador y a tomar harta agua. Y, bueno, nos puede escuchar, como ya sabe, en la 95.9 en Santiago. Mi gente de Villarrica y Pucón, si todavía siguen ahí algunos de vacaciones, sintonícenos en la 91.5. Temuco y Padre de las Casas, 94.3. Y 105.9 en Angol y Mayeco. Y, si no, escúchenos a través de lametrofm.cl. Véanos en Twitter y en Instagram como lametro-fm. Vamos hoy para empezar con los indicadores. Le cuento que la UEFA hoy día está a 36.891 pesos. Así que, si está ahí a punto de hacer alguna transacción en UEFA, vaya a anotarlo, 36.891. El dólar abrió en 966 y la UTM está en 64.793. Vamos a partir el superlunes, hoy lunes 4 de marzo, con los titulares contándole que los fondos de pensiones aún no recuperan el nivel previo a los retiros de la FPA. Fueron hartos, así que estamos todavía 20 puntos porcentuales más bajos en relación al PIB. Se recupera el turismo en el mundo. Esa es una buena noticia. El alza en las reservas empuja los resultados de aplicaciones tras la baja de los años en pandemia. En Booking, los viajes reservados aumentaron un 16% respecto al trimestre del año anterior y Airbnb informó que para el ejercicio 2023 los ingresos crecieron un 18% hasta los 9.9 millones de dólares. Viene ahí en el turismo y retomando entonces el mundo del turismo y la hotelería. Muy bien, saludos a todos nuestros amigos ahí que también son un tremendo, tremendo mercado. Vamos, sigamos entonces. Actividad económica de enero mejora perspectivas del mercado 2024. El índice mensual de actividad económica publicado este viernes por el Banco Central anotó un alza del 2,5% versus el año anterior. Su mejor registro desde junio 2022 también. Buenas noticias para partir el super lunes teniendo mejores resultados económicos también y mejor movimiento. Esta es una noticia que me gusta harto porque atento la gente ahí de San Pedro de la Paz. El Servius será cargo de la administración de los edificios que están bajo el modo de arriendo a precio justo. Vamos a estar hablando de eso también durante este mes para que tenga todas las consultas que necesita. El Ministerio de San Pedro de la Paz entonces será cargo de estos proyectos. La Fundación de Urbanismo Social dejó de realizar esta labor desde el primero de marzo, así que atentos ahí todos a esta nueva administración. Y Noticia Inmobiliaria Colors proyecta otro mal escenario para este año y uno peor para el 2025. Advierte una caída del 9% de ingresos en los nuevos metros cuadrados en 2024 versus el 2023 y das de un 35% adicional al próximo año. Y aquí me detengo porque si bien la noticia puede sonar media pesimista y la verdad asustarnos algunos, esto se debe solamente a que el mercado inmobiliario está muy frenado, la banca todavía no ha dado ahí el ancho que algunos necesitamos para poder salir a buscar inversiones y nuestros créditos hipotecarios. Así que básicamente se está construyendo menos, hay menos stock hoy día pensado hacia el futuro. Las inmobiliarias están con pocos proyectos también hacia el futuro hasta no vender lo que tiene. Así que no se preocupe, eso también nos da una oportunidad hoy día de inversión para poder entender que necesitamos hoy día invertir porque vamos a tener menos stock, menos proyectos, vamos a estar con un 9% de ingresos menos. Imagínense, hay muchos proyectos hoy día que se está dejando de construir, así que eso nos genera una oportunidad para poder buscar entonces proyectos hoy y con eso saber que nuestra plusvalía y nuestro precio va a mejorar porque vamos a tener poquito dando vueltas. Hoy día todos hablan de que hay mucho stock, de que hay mucha entrega inmediata, etc. Pero eso va a cambiar, así que si usted hoy día puede tomar posiciones, si es sujeto a crédito, si tiene capacidad de ahorro, la idea es empezar a tomar ahí algunas fichitas. Pero ojo, ojo en Europa porque la atención esta semana estará en el Banco Central Europeo. La reunión de política monetaria del jueves nos entregará el cambio de tasas, pero sí llegará acompañada de una actualización en proyecciones para la eurozona, incluyendo la inflación. Eso sí o sí va a mover también ahí atentos a los amigos de Mercado Financiero. Va a mover el euro, va a mover el dólar si quiere hacer inversiones más a corto plazo. ¿O tiene algún fondo mutuo invertido ahí también en alguna cartera en Europa o en algún tipo de acción europea? Atento entonces esta semana a las noticias del Banco Central Europeo. El Congreso retoma hoy el trabajo legislativo con varias reformas claves ya agendadas en su trámite. La atención está en la reforma previsional y los cambios tributarios que forman parte del pacto fiscal. Ojo con eso, ¿ah? En el caso de las pensiones, el proyecto comenzará el miércoles. Es su segundo trámite en la Comisión de Trabajo del Senado. Ojo con esta noticia, ojo, ojo, porque esta reforma tributaria impacta directamente al mundo inmobiliario. Tenemos varios cambios de exenciones tributarias de las que ya vamos a estar hablando, como el DFL2, como la ley de las 8000 UF, varios temas un poquito más técnicos que ya le vamos a ir contando con pera y manzana para que lo tenga absolutamente claro. Pero ojo, ojo porque si tenemos esos cambios en exenciones ahí tributarias del mundo inmobiliario, ahí quizás la noticia de Color se nos hace más clara. Pero bueno, vamos entonces a seguir aquí con el programa, pero antes, siendo las 10.10 y con los mismos 21 grados en Santiago, vamos a la música. Vamos entonces con Get La... Quisimos estar en el primer programa, primer invitado, primer todo, primer lunes de marzo. Oye, sí, gracias. Gracias por estar aquí, por ser parte de Metro Cuadrado también, ¿eh? Salí de Viña temprano. Yo dije, no voy a quedar atrapado en el taco. Pensé en eso toda la mañana pensando. Porque bueno, digámosle a la gente, tú vives en Viña, entonces viajas a Santiago. Cada vez que estés aquí, te estén escuchando en la Metro, vas a ver viajado hartas horas para poder acompañarnos. Sí, sí. Siempre, bueno, Santiago es mi paso hacia el sur, hacia el norte, hacia todos lados. Así que, pero hoy día vengo exclusivamente a encontrarme con tus auditores, en esta nueva casa y muy contento de empezar este nuevo proyecto. Así es, nuevo proyecto, nuevo programa, nuevos auditores. Así que también mandarle ahí un abrazo a todos los que nos están escuchando, Joan, porque nos van a empezar a escuchar. Todos los días vamos a estar aquí y tú vas a venir hartas veces aquí al mes porque tenemos tanto de qué hablar, porque hay tanta cosa. Mira, justo ahora, mientras estábamos en la música, me estaban escribiendo por Instagram y por WhatsApp sobre inversiones en terreno, si era buen momento, ¿no? Justo ahí Macarena me estaba haciendo la pregunta, si era importante. Y mira tú que justo partimos el Superlunes contigo, así que por favor, adelante a todos nuestros auditores de la Metro. ¿Quién es Joan Sandoval? ¿Qué hace RIMAX y NOA? Y que también, ¿qué servicios y qué productos podemos encontrar contigo? Que eres el mejor de los mejores de los mejores en los terrenos. Y yo no lo digo porque me caiga bien, pero yo conozco a todos los actores de los terrenos y Joan es el más profesional que va a encontrar por lejos. Gracias, gracias Connie. Viniendo de ti, que eres una influencer inmobiliaria, por así decirlo, realmente me siento alagado. No sé si es así, pero realmente tratamos de hacerlo mejor. Profesional y en el fondo con este estándar de RIMAX también, que es una compañía a nivel mundial que nos da también cierto respaldo. A eso voy, o sea, no es lo mismo... Claro, todo parte por que en Chile hay más de 15.000 personas ejerciendo labores de corretaje, etcétera, de manera informal, sin el respaldo de una marca. Exactamente. Sin el respaldo de una marca. Cuando uno dice sin el respaldo de una marca, no es una marca solamente, es estandarizar procesos. Tener mucho cuidado... Hasta precios, Juan, porque a veces uno puede tener variaciones de precios porque alguien se le ocurrió y te dijo, mira, esto lo puedes vender en 10 millones, pero no hay una tasación de por medio, no hay un proceso profesional. Nosotros partimos por algo muy importante. Mira, aquí te tocaste el tema. Entregamos un servicio gratuito a nuestros clientes que es primero averiguar si la propiedad está en precio. Y ese es un servicio que hacemos de entrada y le entregamos a la persona una herramienta. Nosotros lo llamamos ACM, que técnicamente es como un análisis comparativo de mercado y que es una pretasación, podríamos decir, pero con muchos elementos de tasación. Y es fundamental que la propiedad esté en precio para poder colocarla en el mercado. Si no, no la recibimos o le entregamos al cliente nuestra opinión para que él decida. Claro, el precio como estándar en el fondo que ustedes hacen. Para que se entienda como Comperia y Manzana es como un estudio de mercado que ve la ubicación, cuántos metros cuadrados tiene, como varios puntos que ustedes tienen que chequear para ver que el precio sea el correcto y que se pueda salir a vender. Así es. Para que también, la idea también de esto, Joan, yo creo que todos nuestros auditores entiendan que es para los dos lados, en el fondo. Cuando uno estandariza y tiene procesos profesionales, tanto el que vende como el que compra están resguardados. O sea, no es solo para un lado, no es como, ah, que yo voy a vender, entonces para vender en precio justo, también es para que compren a precios justos y en lo que corresponde, en el fondo. Es que nosotros tenemos que preocuparnos que tanto el que vende como el que compra tengan ciertas garantías de que se está haciendo un buen negocio para las partes. Es importante, por lo tanto, no solamente el estandarizado, sino que también se acompañe todo el proceso, todo el proceso en la parte legal, el estudio de títulos, revisar que la propiedad está en regla, que tenga toda la documentación. A veces los clientes nos dicen, pero ¿por qué quieres todos los papeles, todos los documentos? Porque este certificado tiene un año o seis meses, ¿cómo no me va a servir? No sirve, tiene que ser de 60 días, mínimo, en fin. Bueno, también eso nos sirve como el dato útil y el tip de hoy día. O sea, cuando uno quiere comprar o vender, tiene que entender que si aunque le piden hartos papeles, todo eso es en pro... Es un seguro. Exacto, de un buen negocio, de hacer algo rápido y bien hecho, en el fondo, y de que al final no te puede dar lata tampoco. Y de un buen servicio, Connie, porque finalmente nuestro trabajo, mi trabajo, es prestar un servicio. Un servicio de asesoría inmobiliaria. Nosotros estamos enfocados en eso. Por eso que cuando tú me preguntas ¿qué hace RIMAX? ¿qué es RIMAX? Primero es un ecosistema de emprendimiento. Realmente es un ecosistema de emprendedores espectacular. Nosotros tenemos asociados que son microempresas y algunos de ellos son empresas. A mí, yo en un momento de crecimiento profesional tuve que tomar una decisión. Me quedaba como MIPE, como PYME o pasaba a ser derechamente una empresa y a generar innovación, tecnología, trabajo. Que es todo lo que has hecho durante el 2023. Ya te van a ir conociendo nuestros auditores porque esto recién comienza, John Sandoval. Pero igual es un temón el que nos puedas contar hoy día, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya vamos a terminar, así que quédese aquí hasta el final porque vamos a dar tus datos donde te pueden encontrar, donde en el fondo pueden asesorarse contigo. Si hoy día también quieren vender o comprar pero hoy día, ¿qué podemos encontrar en esta asesoría de RIMAX? Quienes que nos están escuchando hoy día podrían decir, oye, ¿sabes qué? A mí me sirve hablar con John. Sin compromiso. A mí me encantaría que las personas que están detrás de este micrófono se den cuenta que hay oportunidades para inversión muy buenas no solamente para los clientes premium de banca. Generalmente te llama un ejecutivo y llama a sus mejores clientes y les dice, ¿sabes que tengo una papita, una sandía calada así pero espectacular? Y la gente común y corriente se pierde. Queda afuera. Queda afuera. Es como el negocio de los family office, etcétera, etcétera, donde hay alguien que llevó la parte mayor de la rentabilidad y resulta que cuando llega al consumidor final, el consumidor final dice, ok, ahí puede ser un buen negocio, pero hay otro que se llevó la parte más grande. Exacto. Mi trabajo... Qué injusto, ¿eh? La verdad es que sí. Es verdad. La verdad es que sí. No debería ser así. Pero mi trabajo un poco ha sido durante todos estos años, por lo menos estos últimos cuatro años en RIMAX, y de manera muy marcada, muy potente, es tratar de llevar oportunidades que yo sé que son sandía escalada, voy a usar ese término medio sureño. No, pero está perfecto. La papita... La papita, como se dice, ¿ah? Pero las papitas inmobiliarias tienen ese tufillo estafa. Exacto. Que sigue pasando, ¿cachai? Que es transversal, que contamina. El otro día vimos un reportaje en Agavisión sobre el oteo fraudulento acá en la región metropolitana y en el Gran Valparaíso. O esa gente que te dice, mire, deposíteme, ponte tú cinco millones para sacarle un crédito hipotecario, que no te podrían nunca cobrar por algo así y después le va a pasar una promesa. O sea, todavía existe. Por eso yo creo que es tan importante hablarlo aquí para todos nuestros auditores de la Metro que nos están escuchando a lo largo de todo Chile. Exacto. Para que no siga pasando, para que entiendan que no es normal que uno no tiene por qué llegar y pagarle a alguien sin tener ningún estudio, sin tener ningún contrato, sin tener nada. Sin contrato, sin respaldo, sin... Exacto. A ver, la industria del blanco, en verde, de los bienes y raíces existe en Chile, en departamento, en casa, hace rato. Hay empresas que no las quiero nombrar, que se llama una de Capi... no sé cuánto, otra de esas... En fin, y que trabajan y que venden edificios que se van a construir en cinco años más, en tres años más. Ok, está bien. Y hay detrás de eso seguro, garantía, un respaldo, un estudio. Para los terrenos, eso prácticamente no existe con él. Tal cual. No hay ningún estudio. Es tierra de nadie hoy día. O sea, en la Argentina es muy normal, es común decir, ok, hay una venta en pozo y le llaman ellos a la venta en blanco, en verde, ¿cierto? Ok. Y construyen y pagan porque hay mucha informalidad en el mercado, hay mucha informalidad en el mercado financiero. Exacto. Y también hay mucho riesgo en esto. Y en Argentina, bueno, esto lo hace RIMAX con un respaldo y finalmente son los proyectos de RIMAX los que más se venden en Argentina por lo mismo. En Chile, nosotros, lo que yo le puedo decir al cliente común y corriente es que en estos años yo creé una plataforma tecnológica que no vende pero que sí que genera toda la tecnología y soporte para los desarrolladores que se llama propiedadfeliz.com Para que se vayan ahí a meter. Y que es una propiedad para inversiones en Chile y también estamos abriendo ahora Latinoamérica y prestando servicio a otros países. Exportando ingeniería chilena de desarrollo de software de plataforma porque esto es código propio y lo interesante de esto es que acá yo les voy a poder decir a mis clientes mira, tengo hoy día lugares donde puedes duplicar o puedes triplicar en X plazo de acuerdo a este estudio de mercado. Tu capital en el fondo. O sea, invierta aquí y se va a duplicar o se va a triplicar en cierta cantidad de tiempo. Invierto hoy día en tal lugar a paso en la Guayaquil o etcétera mira, te cuento al lado están vendiendo a 45 y yo tengo a 21 promocional la primera etapa la primera parte no todo el proyecto son promociones tengo aquí en Boyeruca las papitas que vamos a tener en Metro Cuadrado tengo unas papitas que no las quiero tirar ahora pero por ejemplo aquí cerquita de Bucalemo al lado la playa Boyeruca que es espectacular también lugares donde yo te puedo mostrar con una escritura que al lado se está vendiendo a X valor y yo estoy vendiendo casi a la mitad imagínate entonces bueno esas oportunidades se dan y yo las busco ahora con los años ¿qué ha pasado? me buscan y me las entregan vamos a lanzar una oportunidad espectacular cerquita el Valle Lelqui también entonces eso Connie me encanta porque yo digo hay una palabra que tiene una connotación que yo le quiero llevar al mercado que es la palabra de democratizar el acceso a las oportunidades de inversión en bienes raíces que es una cuestión que la información es poder tú sabes que en negocios todo lo que significa tener acceso a la información y la información privilegiada bueno en este caso la información privilegiada legal dentro de dentro de los márgenes sin violar ninguna norma de confidencialidad ¿cierto? dentro de los márgenes está para poner la disposición de mis clientes ahora el cliente evaluará evaluará el riesgo evaluará la oportunidad el costo-beneficio si hace pie del departamento lo invierte en un terreno exacto no y digámoslo hoy día Joan si bien y como partimos hoy día también este super lunes con varios titulares de noticias el mundo inmobiliario propiamente tal post pandemia cambió muchísimo muchísimo y hoy día hay mucha gente que ya no tiene el sueño de tener cuatro departamentos sino que prefiere tener dos y un terrenito y vivir allá y hacerse una casa ya vamos a hablar de las casas modulares sustentables que vende Joan que son las mejoras del mercado dos programas completos exacto vamos a tener que hacer varios pero bueno nos vamos a ver pronto no te preocupes y en el fondo hoy día hay muchos que han cambiado un poco este mecanismo de vida y lo que están buscando es terrenos y eso es lo que hoy día necesitamos que se entienda por ejemplo hay algún chequeo así en un minuto algo básico que tenga que hacer para poder solo evitar la estafa básicamente solo para poder evitar perder plata si es que todavía no te han escuchado ahora la idea es que uno ahí anote si va manejando con cuidado pero después va a quedar aquí esto en youtube pero la idea es que después entiendan que aquí en la metro lo que estamos haciendo es buscar opciones para que usted tenga a quien llegar de forma transparente tranquila sin ningún problema y poder después comunicarse contigo para cualquier tipo de cosa entonces cuáles serían así como los checklists básicos cuando uno está comprando un terreno preocuparse del zip por ejemplo del precio de la ubicación mira lo primero es que en instagram y en tiktok en arroba zona remax eso joan j-o-a-n joan que es mi nombre zona remax joan van a poder enviarme un mensaje y van a poder consultar yo no tengo problema en responderle a todos los que estén preguntando por oportunidades o estoy comprando tal bien que necesito y yo les puedo enviar una minuta que tengo una minuta de un checklist lo primero es comprar no da lo mismo a quien comprarle no da lo mismo cuando hay alguien o le están comprando sirve un intermediario que se preocupe de cautelar las condiciones comerciales que una empresa de respaldo atrás le están comprando los inmobiliarios directamente que ese inmobiliario tenga desarrollo que tenga historia que tenga que el contrato que se esté firmando sea un contrato que te dé un poder para poder reclamar algo o sea si yo voy a firmar y no va a ser ni siquiera notarial no voy a entregar un dinero y ni siquiera voy a tener un respaldo como para poder ir a tribunales ese es un buen tip y que en ese documento no estén las condiciones en los plazos cuando se entrega etcétera ahí tiene que estar todo descrito todo el detalle todo lo que estoy comprando y cómo por supuesto un buen contrato que sea formal y que sea con alguien una empresa con historia o a través de una empresa como RIMAX donde nosotros hacemos un trabajo previo de filtrar hacemos un filtro legal un filtro histórico mira yo en estos años ya he gerenciado más de 30 proyectos me estoy acercando a los 40 proyectos que estoy gestionando comercialmente y uno aprende muchísimo en estos años de inclusive uno se da cuenta ya en la primera conversación cuando alguien se acerca cuando hay un desarrollador que quiere ocultar algo hablo de desarrollador a las empresas que se dedican a desarrollar a lotear a desarrollar campo o a desarrollar proyectos afines a la subdivisión predial nosotros hoy día estamos con y teniendo desarrollos en lugares que son en Chile lugares muy especiales muy especiales y quiero enviarle un gran saludo al sur de Chile especialmente estamos trabajando en estos días en Puerto Aras la revista Forbes acaba de destacar a Puerto Aras como el nuevo hub de innovación de Chile a partir de la pandemia mira mira como lo importante que fue la pandemia para reconfigurar el mapa de profesionales ha habido una fuga de talentos de la región metropolitana especialmente Santiago hacia Puerto Aras y una fuga de talentos ligada principalmente a la industria de la salmonicultura y algo muy 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 importante comentarte que por ejemplo hay más de cuatro mil medianas empresas medianas empresas que han llegado y se han instalado estos días en Puerto Aras y han llevado una cantidad significativa de profesionales a estos lugares imagínate bueno Joan aquí el tiempo pasa volando tú lo sabes ya vamos a estar de nuevo primer capítulo super lunes primer programa Joan Sandoval entonces era arroba Zona Remax Joan y Propiedad Feliz punto com eso y de esa manera vamos a estar encontrándonos directamente con nuestros con tus o con nuestros auditores exactamente y desearte toda la suerte al mundo en este programa muchas gracias nos vemos ahí la próxima semana vamos a estar aquí conversando nuevamente y antes de despedirnos entonces estás buscando un seguro para tu edificio o condominio conoce los seguros para comunidades en comunidadfeliz.cl nuestro equipo te ayudará en toda la gestión para contratar el mejor seguro para tu comunidad más que un seguro somos un apoyo escríbeles a seguros arroba comunidadfeliz.cl o ingresa a www.comunidadfeliz.cl slash seguros un amigo a todos nuestros un saludo digo a todos nuestros amigos de comunidad feliz y también a Joan que hacen posible este programa gracias a todos por sintonizarnos 22 grados en Santiago 10.30 de la mañana nos vamos aquí de Metro Cuadrado y seguimos en la metro